Hola, ¿cómo están amigas? Bienvenidas al canal de YouTube de María María Acordate que te tenés que suscribir a mi canal de YouTube de María María Regalame un like, ¿sí? Y también podés compartir estos videítos porque algunos son, obviamente, sugerencias Otros son recomendaciones, algunos son graciosos, otros te sirven Porque Kiana se siente reflejada con un montón de cosas que nos pasan a nosotras las mujeres Y de pronto queremos compartirlo con todos ustedes Por ejemplo, te cuento lo que me pasó a mí ayer Porque como hay humedad y encontré un tarrito de enduido Empecé a ponerle un poco de enduido a una pared que había mucha humedad Le metí, le metí, como con la espátula, no pude, ¿qué hice? Yo agarré mi dedo y empecé a ponerle así toda la madera Porque ahora no tengo una madera, toda la pared, así todo, todo enduido, enduido Para que quede lindo Después con la espátula así lo pones bien, ¿viste? Para que te quede todo bien lisito El enduido es muy bueno porque después vos lo tenés que lijar Así me enseñó el pintor, vos lo tenés que lijar Y después le pasa una pintura blanca o de color y te queda bárbaro Y no se nota nada Bueno, ¿qué me pasó? Me lastimé el dedo y entonces ahora encontré esta crema Que viste que vos no vas a consultar al médico, me duele un montón el dedo porque me hice mal Y dije, acá dice átomo antiinflamatorio Desinflamatorio, desinflamatorio Recomendada para, dice, golpes, recomendada, contracturas Yo me la voy a poner igual ¿No te pasó a vos que a veces me va a poner acá en el dedo porque a veces se me pasa? ¿Te pasó a veces que vos decís, me voy a meter esto, a ver si me curo? ¿Qué me voy a hacer? Porque yo me lastimé un poquito pero al mismo tiempo lo tengo morado al dedo Lo tengo medio morado acá, ¿ves? Porque yo hice así, chu, 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 chu Para que vos me entiendas Estaba la pared con alguna humedad y al mismo tiempo con algunos poritos En esos poritos yo con la mano le quise meter así el enduido Tin, tin, tin Entonces me lastimé los dedos Y me quedaron ahora todos mal Entonces yo que agarré Esta dice desinflamatoria Yo me agarré esta que encontré Y dije, creo que me la había regalado mi mamá una vez Para algún dolorcito Es difícil que yo tenga alguna contractura Porque yo soy profesora de gimnasia aeróbica también Hice algunos cursos Pero, cursos de, pará, no Son cursos buenos Yo hice el profesorado de gimnasia aeróbica Durante nueve meses Y después con capacitación cada tres meses O sea, me llevaron tres años más todo esto Y todo era poner, 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 poner Porque venía el coach de Italia Muy conocido Eran mil quinientos pesos para esa clase Después venía una, Diana no sé cuánto De Buenos Aires Que te hacía el hip hop Otro dos mil, tres mil mango Después, porque todo es actualización Todo es, viste Estar capacitada para que vos el día de mañana Cuando tengas que hacer dar una clase Esté capacitada Bueno Yo creo que en tres años Habréis gastado un montón de plata Un montón de plata Te digo, digo de verdad Porque está bueno Si te gusta como disciplina Está muy bueno Me trajo Este curso de aeróbica Me trajo La... Esta inquietud de hacer Todo lo que es alimentación Por eso a mí me gusta la nutrición Todo eso Porque me encanta Así que no sé si me voy a hacer Estudiar algo para nutricionista Porque me fascina Quiero saber que como Que contiene Que me hace bien Que no ¿Me entendés? Todo eso Que es importante que sepamos Pero de anatomía Nada De anatomía cero Entonces cuando me pasan estas cosas Con el dedito Digo ¿Cómo la voy a solucionar? Y no sé Ahora se me está calmando Me puse esta crema fabulosa Que es mágica Mua Mágica Es mágica Creo que se la debo a mi mamá En algún momento me la habrá dado Para algún dolor de la cintura Algún dolor de la rodilla Algo que hice ¿Quién no se cayó? Alguna vez También Creo que me la sabéis Cuando me la dio una vez Quise subirme arriba De un placar Para buscar una caja Con fotos y cosas Como no llegaba Puse una cómoda Y arriba de la cómoda Puse una silla Y arriba de la silla Me subí yo Y cuando me voy a subir No hice pie Y me vine para atrás Y ese día No me maté Porque no era mi momento Pero sí le dije a mi mamá Me duele toda la cintura Entonces mami me dice Usa esta crema Que es fabulosa Desinflama Y te quita el dolor Y acá está Y ahora la encontré Porque dije Me la voy a poner acá En los dos dedos Que me hice mal Por el enduido Y bueno Zapatero sus zapatos Pero las cosas Hay que hacerlas Y cuando vos sos Una mujer como yo Hiperactiva Que querés hacer todo Porque me gusta Pasan estas cosas Así que Bueno Pero nada Calavera que chilla No, no es Bueno Bueno Había un refrán Que decía No me acuerdo Sí Bueno Que madruga Dios lo ayuda Ese sí No fue mi caso Ese porque Acá no Pero Me quedó la pared Te digo la verdad Divina Hermosísima Me quedó muy bien Ahora la tengo que lijar Cuando se seque Y después le voy a pasar Pintura que tengo Látex blanca Y me van a quedar Nuevamente la cocina Re que te linda Así que nada Te quería contar esto Ya se me está pasando Mira el malestar Porque se me había como hinchado Y lo tenía moradito Entonces agarré Me vine y me senté acá Y dije ¿Qué me hago? ¿Qué me pongo? Para que se me pase Es terrible Estas cosas Pero suelen pasar Son Mira Dicen que el 100% De los accidentes domésticos Suelen pasar Cada 15 minutos Y hay que tener mucho cuidado En la cocina Más que todo Y en este caso Me pasó en la cocina No me pasó Así que bueno Nada Les dejo un beso grandote Suscribiste al canal de YouTube Contame Qué accidente tuviste En la cocina Si te gusta hacer Algún tipo de actual De cosas De modificaciones De pintura En esta época Porque es lindo A mí me encanta Yo te digo la verdad Que me gusta Tengo ahí un cuarto Que en cualquier momento Me parece que me voy a poner A pintar Y comprar pintura La cosa es muy cara Pero me gustaría pintarlo bien Viste que se usan Esos Paredes De diferente color Por ejemplo El bordó Con un naranja Por ejemplo Un naranja Con un verde Si Pues si Queda mal En unas paredes No Queda muy lindo Queda muy vistoso Y te da Un color especial Con muy buena energía Pues hay que tenerlo en cuenta Suscribite al canal De YouTube De María María Regalame un like Si te gustan estas conversaciones Compartir Y activar la campanita Así puedes saber Cuando subo otro videito Te mando un beso Desde la Argentina Que de poco a poco Vamos a salir De esta pandemia Y esperemos que estén Todos muy bien Porque yo sé Que en Italia Y en otros lugares Que ya hay sol Que es verano Que lo disfruten Que se cuiden Y que la pasemos bien Porque los seres humanos Merecemos Esta tierra Esta atmósfera Estar bien Felices Y ser cada día Mejor persona Te mando un beso Grandote María te saluda Acordate Suscribite Canal de María